¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy de Gestoso Global, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Procurador Wilfredo Chávez, una calia bienvenida al programa. Es un gusto estar con usted, un saludo especial al continente y gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted, Procurador. Usted ha dicho que la OEA no hizo una auditoría en las últimas elecciones presidenciales del 2019 y usted propone un conteo nuevamente a efectos, dice usted, de dejar completamente enterrado ese mito del fraude. ¿Dónde estamos a hoy con su iniciativa? ¿Qué está pasando en estos momentos? Bien, lo que hemos hecho es efectivamente requerir en el mes ya de marzo que la Contraloría General del Estado verifique con su labor de contralor de verificación del Estado, de cuentas del Estado y de datos del Estado, verifique si la OEA había cumplido o no el convenio que suscribimos para que se realice la auditoría del cómputo electoral el año 2019. La información la recibimos hace poco, a fines del mes de julio, y en ese entonces verificamos que la Contraloría nos daba cuenta que la OEA no había realizado la auditoría comprometida, no había utilizado las normas de auditoría nacionales o internacionales, ninguna de las normas, no existían parámetros para ese objetivo, y en resumen, no había hecho ningún tipo de auditoría al cómputo electoral cuál era el objeto central de esa auditoría. Hemos avanzado, hemos planteado ya luego hacer nosotros ese trabajo que no lo hizo la OEA con un fin estrictamente de historia, didáctico y de memoria, para que se sepa la verdad de lo ocurrido. Y estamos en este momento, en una etapa en la que el equipo está trabajando junto a quien le habla, en un planteamiento metodológico de cómo vamos a organizar, vamos a la siguiente semana conocer la metodología de participación, y de cómo organizamos ya el recuento como tal, vamos a hacer que todas las actas absolutamente sean cotejadas con la fuente, es decir, ponemos el acta y ponemos el cómputo para ver si efectivamente en algún momento ha existido alguna distorsión o no de aquello. Sabemos que este es un trabajo que a muchos les asusta, son 35.000 actas, pero tomando en cuenta además la forma en la que han sido las elecciones, y la verdad que necesita el país, nos hemos puesto al hombro este trabajo porque es un trabajo que vale la pena. La Procuraduría tiene como mandato constitucional defender los intereses del Estado, precautelar sus intereses, y estamos haciendo una precautela de estos intereses, despejando y liquidando, son los términos que he usado, liquidando y enterrando, es lo que queremos hacer, la teoría del fraude electoral que generó el golpe de Estado. A esta altura, la primera reacción que tuvo la oposición fue decir, ¿pero de qué conteo me están hablando si el mismo gobierno se encargó de destruir las actas, de sustituirlas o de tergiversarlas? ¿Su reacción? Mire, lo que ocurre es que la oposición habla lo que le conviene. Lo que ha ocurrido es que esos días, el 21 del mes de octubre del 2019, el candidato que finalmente perdió don Carlos Mesa salió indicando que había un fraude monumental y que desconocía los resultados electorales sin que siquiera hubiera determinado el cómputo electoral. Salió con muchas ideas de ese tipo, alentando la idea del fraude, inclusive antes de las elecciones, porque se sabía perdedor. Nos dicen que las actas habían sido cambiadas. Mire, Jorge, el país entero conoce que es un sistema manual. Las actas y las copias de las actas tienen las fuerzas políticas para poder corroborar en cualquier momento donde supuestamente se han trucado los votos, donde se han cambiado, a quién se ha favorecido, en qué porcentajes, cosas que no ha hecho la OEA. Entonces nosotros con responsabilidad vamos a ver acta por acta, si hay observaciones. Si alguien dice, por ejemplo, que un muerto ha votado, porque han dicho los muertos, veamos de los muertos. Si alguien dice que se han cambiado un acta para favorecer a otra fuerza política, veamos en qué porcentaje, cuándo, dónde y por qué. Tenemos 35 mil actas y la OEA no ha hecho más que una revisión por un muestreo, creo que de 220 actas, que no es ni siquiera un muestreo válido ni para una encuesta. Es decir, es un trabajo totalmente deficiente y por eso va a ser trabajo. Las actas han sido digitalizadas, todas, todas absolutamente, aunque muchas se han quemado, particularmente en el departamento de Santa Cruz. Pero hago hincapié en que, por ejemplo, Santa Cruz fue el primer departamento en terminar el cómputo electoral y todas las actas del cómputo de Santa Cruz han sido digitalizadas sin observaciones. Y ahí estaba, digamos, la más fuerte resistencia al proyecto político que hemos nosotros apoyado, que es el MAS IPST, que la más grande fuerza de oposición estaba ahí y ninguna mesa ha sido anulada. Y, por tanto, veremos ahora cómo vemos acta por acta y dónde está el supuesto fraude electoral. Y hemos invitado a todos los actores sociales y políticos para este gran emprendimiento nacional. La OEA, en principio, cuando se empieza a generar esto de que había irregularidades, ¿se basó en un conteo preliminar? Sí, mire, le explico un poquito para poner en contexto. El único dato oficial del país es el cómputo electoral, que realiza el Tribunal Supremo Electoral, quien recibe, a su vez, de los tribunales departamentales, la información de las mesas que, en su momento, en cada mesa los ciudadanos escrutan sus votos, saben quién ha ganado, quién ha perdido, firman el acta. O sea, ese documento, el acta, es derivado del Tribunal Electoral. Si no tiene observaciones, se sube al sistema, se digitaliza el acta y este acta pasa al cómputo nacional del Tribunal Supremo Electoral. Ese es el circuito. En consecuencia, nosotros encontramos que en este momento, bueno, en este momento no se ha dado ningún tipo, ninguna forma de haber podido alterar esos votos y el sistema TREP era un sistema de información rápida para el momento de las elecciones. Para las ocho de la noche, decía la población, la tendencia a la votación es esta, a las ocho de la noche, y hace con cerca un 85% de votos, faltando el 15% de votos, que normalmente son las zonas alejadas. Lo normal es que en el último tramo, el movimiento socialismo, el MAS y PSP, logre una gran ventaja. ¿Por qué? Porque son áreas rurales, áreas pobres, áreas alejadas, donde históricamente el MAS ha tenido una tendencia mayoritaria. En consecuencia, el TREP es un sistema de información rápida que puede o no haber existido. Aclaro, el año 2020, en las elecciones, el TREP ya no había, porque ha sido tanto de baja, y la Corte, el Tribunal Electoral, puso el DIREP, que es el sistema que sustituía al TREP. Un día antes de las elecciones, el DIREP se cayó. No funcionó. De hecho, en las elecciones 2020 no hubo sistema de información rápida oficial del Tribunal Electoral, pero era indiferente porque estaba el cómputo. Entonces, un sistema de información con el que se basó la OEA es una información no útil, no legal, y en consecuencia, no vinculante. Ha sido una gran irresponsabilidad basarse en el TREP y en la paralización del TREP, cuando en realidad lo que debíamos verificar es el cómputo electoral. Si en el cómputo electoral se demostraba alguna cosa que no era correcta, era obligación de las fuerzas políticas, con las copias de sus actas, acudir a los reclamos pertinentes. No hemos escuchado ni una sola impugnación con relación a actas en ese sentido, menos aún un fraude masivo o monumental, y eso justamente es lo que yo he puesto en carpeta. La OEA se basa, de acuerdo al informe de la Contraloría General del Estado, que es requerido, nos dice claramente que ha confundido su rol leyendo al TREP cuando en realidad debía ir al cómputo electoral y a su compromiso, que era revisar acta por acta o el 100% de las actas de la votación que había en el país y no ha cumplido ese compromiso. Entonces, ¿Evo Morales ganó en primera vuelta con más del 10% de diferencia? Así es. Oficialmente ganó Evo Morales con ese porcentaje, de más del 10% y, por tanto, había una elección, ha habido un cómputo electoral y, finalmente, un resultado. Sobre ese cómputo electoral no ha habido ninguna, no podía haber observaciones porque era un cómputo basado en las actas y, al momento de las actas, todos los ciudadanos que han estado en mesas electorales, son 35.000 mesas, mínimamente a tres miembros por cada mes, estamos hablando de 100.000 personas que tienen copias de las actas. Todas ellas pueden verificar y dar testimonio si su acta ha sido o no cruzada, ha sido cambiada, y hemos invitado a toda esa población a que venga, que participe democráticamente y verifiquemos si ha habido o no el supuesto fraude. En el caso del secretario general de la OEA, Luis Almagro, él salió justamente a propósito de un libro que han publicado que le dieron el título de Almagro no pide perdón, dos autores que son argentinos. Él, en esa conferencia de prensa, dijo otra vez de que no se arrepiente de nada y que hubo, dice él, como 1.500 irregularidades. ¿Cuál es su lectura de qué es lo que motiva a Almagro a montarse en toda esta retórica? Yo creo que el señor Almagro, primero, ha tergiversado la realidad. Uno de los defectos de estar en esferas de poderes, crearse el propio mito, la mitomanía es, de hecho, una enfermedad, pero yo creo que ha llegado al extremo de una mitomanía crítica, puesto que la mentira le estamos demostrando y le vamos a demostrar acta por acta que estaba equivocado. 1.500, o sea, pueden ser 2.000 o 3.000, según Almagro, pero la realidad de mi país, y está invitada, si quiere, la comisión que ha venido, eran 33 personas que han venido inicialmente a la comisión de la OEA, todos están invitados a verificar si hay las 1.500 o no hay ninguna. Aclaro, el sistema tenía problemas, el tribunal electoral, como todos los tribunales electorales, pero se ha aclarado que ninguno de esos problemas ha podido justificar ni una manipulación informática y menos aún un cargo electoral. Nos queda claro que todo lo que nos dice el señor Almagro infelizmente se cae en una situación de carácter injerencista, político, que lo hemos denunciado hace unos días en la OEA y que hemos recibido un gran espaldo del concierto de países porque la injerencia no es una función de una persona que ejerce un cargo delegado por los países de confianza, además, pero no puede ser considerado como el presidente de América este señor. Me parece que quiere ejercer ese rol haciendo una serie de aseveraciones. Y lo último, el perdón. El perdón creo que es una cuestión de vida, es una cuestión de humildad. Decir que alguien no perdona creo que es una soberbia absoluta. Yo no comparto en absoluto, finalmente, ese concepto. Bueno, usted ha dicho, comentado, respecto, por ejemplo, a estas misiones de veeduría y de observación de la OEA. Usted dice que, en realidad, las critica porque son de engorde, de paseo, van de país en país. ¿Usted no cree en esas veedurías? Normalmente no, porque lo que nos ha demostrado OEA últimamente es que efectivamente se van expresidentes que no sé si deben ser la mejor expresión de veeduría electoral. Tenemos un expresidente muy locuaz que viaja a todos lados como veeduría internacional. Yo la estuve en Perú hace poco y con carácter ingeniercista, decía, si gana Fujimori, yo voy a estar aquí para ayudar con el Perú, si gana el otro, si gana Castillo, Jorge Quiroga, Tuto Quiroga. Él dijo eso. Esto es ingeniercista. Y esos señores son del club, de este club que les he dicho de engorde, de viaje, de buena vida, pero cero aporte democrático en sí, excepto el golpe que nos han generado a nosotros con declaraciones absolutamente descalificadas con relación a nuestro contexto nacional. Justamente, el canciller boliviano, hablando con él justamente en la televisión, él califica a Jorge Tuto Quiroga como un personaje oscuro que promueve, por ejemplo, un neoliberalismo que ha absolutamente devastado la economía de Bolivia y, en definitiva, claramente, con conexiones con Estados Unidos. Exactamente. Este señor se ha dedicado en el corto tiempo que estuvo en la presidencia por sucesión constitucional un año, pero en los dos años que, de hecho, ocupó ese cargo, ha continuado una política entreguista. Durante Jorge Quiroga no se capitalizó, que era un enfermismo de entrega de empresas privadas. Se privatizaron empresas del Estado. Fue socio de Gloria Medina, compartió gobierno, fue embajador de Yanine Áñez durante el golpe de Estado durante un par de meses. Ese es ese personaje, un entreguismo absoluto que tiene ideas de... A todo el que habla en contra de la derecha extrema lo califica de castrochavista. No sabemos por qué. En realidad es una idea tan disparatada cuando los que hemos luchado por nuestro pueblo y particularmente quien le habla. Hemos estado en las calles con la gente y así hemos ganado las elecciones y hemos reducido en extremo estos grupos de derecha odiadora, clasistas, racistas, que le deben todavía muchas cuentas al país y esperemos que en democracia de a poco se vean saldando esas cuentas siempre con la justicia por delante y respetando derechos y garantías. Procurador Wilfredo Chávez, le invito a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos. Claro que sí. Continuemos hablando con el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez. Procurador, ¿cuánto tiempo va a tardar en hacerse este proceso del conteo de esas aproximadamente 35.000 actas para confirmar que acá no hubo ningún fraude? Mire, hemos hecho una estimación, una estimación van a ser varios días, no sé efectivamente cuántos, porque estamos sacando promedios, por ejemplo, de mesas impugnadas, de mesas que no han sido impugnadas, de regiones, de actas donde la OEA ha tenido alguna injerencia o ha visto observaciones, en fin. Yo estimo que por lo menos van a ser unos cuatro o cinco días intensos de trabajo que nos van a demorar efectivizar este conteo que vamos a hacer por la verdad, por la democracia, por la justicia y en suma de nuestro país. Va a ser ese tiempo que estimamos a grosso modo que nos va a demorar y además la participación masiva que esperemos tengamos y hemos tenido muchas adhesiones sociales y políticas de querer participar en este gran evento nacional. ¿Usted quiere enviar el informe con los resultados en la OEA? Sí, vamos a llegar a varias entidades, entre otras la OEA, a Naciones Unidas, a nuestros vecinos también que han estado expectantes, a los observadores que han venido acá para demostrarles que han hecho mal sus trabajos, 33 señores, que han firmado, que han refrendado ese informe absolutamente contrario y que ha incumplido el acuerdo del Mi País con la Secretaría General de la OEA y naturalmente será un enjuiciamiento moral el que se tenga a la forma sañuda en la que han tergiversado las cosas y han detonado el golpe de Estado el 10 de noviembre con un informe ilegal que no estaba previsto en el convenio, ese informe que ha detonado las masacres luego con el golpe de Estado y todo el sufrimiento que ha pasado a nuestro pueblo en el año siguiente hasta que hemos logrado en las calles y con el pueblo recuperar la democracia el 18 de octubre de 2020. ¿Cómo ha sido hasta este momento lo que se anticipa que pueda ser la reacción de la oposición sobre los resultados de justamente este nuevo conteo? Bien, a priori han descalificado nuestra participación, primero han dicho que el Procurador no tenía competencia para eso, les he aclarado que el Acuerdo de la Constitución el Procurador defiende los intereses del Estado y uno de los primeros intereses es la democracia y es la verdad, entonces está afuera el argumento, nos decían que la Contraloría no tiene igual competencia para haber hecho ese trabajo, claro que tiene porque hace control posterior a toda la actividad pública, hace auditorías especiales en medio ambiente, en energía y por qué no en el tema electoral, aunque no en todo la Contraloría solamente ha hecho un protejo inicial de cumplimiento o no del acuerdo y claramente ha dicho que no se ha cumplido. A eso se ha sumado ya una descalificación a priori diciendo que es ilegal, que no tiene sentido y además que nos han hecho una parodia con el muerto, ya está muerto, ya está muerto, para que ir a la autopsia, yo les he indicado que hay que saber las causas de la muerte si vamos a decir eso, para decir la verdad, no decir esta muerte y pasarnos al lado del muerto, hay que decir la verdad y las causas y las causas en este caso han sido profundamente económicas, políticas y otras de un contexto hasta racial en nuestro país que ha detonado justamente ese golpe de Estado, por eso queremos decir la verdad, para que esas víctimas que han sufrido, esos muertos que han entregado su vida por la democracia, sepan qué es lo que ha ocurrido, es un acto sobre todo de verdad el que vamos a hacer y de memoria con esta actividad que estamos convocando. Hasta este momento los medios hegemónicos que controlan en buena medida también en Bolivia, no pasa solamente en Bolivia, sino en la mayor parte de los países de América Latina que están en manos de privados y de grandes grupos o económicos o financieros, ¿qué ha sido la manipulación de la información en cuanto a qué esperar o qué no esperar de los resultados de su iniciativa? En primer lugar les ha causado un impacto, hay que reconocer que hemos llevado el liderazgo, hemos sacado un día especial, ha marcado agenda toda la semana y se han sentido un poco descalificados porque lo que hemos hecho es continuar el informe del GIEI, ahora el informe de la Contraloría a requerimiento nuestro y lanzar el desafío, cuando te lanzan un desafío y no tienes respuesta y descalificas sin dar respuesta, creo que han quedado descolocados porque yo identifico esos medios como actores políticos, no son medios, no son medios leales, son actores políticos con posición política y si los decimos así con muchísimo respeto hasta con cariño en algún caso, les decimos son esos ustedes, pero bueno, ¿qué podíamos esperar de esos medios? Varios de ellos han tenido que poner algún titular aunque pequeño, dos no lo han hecho ni por si acaso, pero aunque todos los medios de todos los pequeños y grandes hablan del tema, esos dos minimizan y nos bajan a las páginas finales para que poco más pase desapercibida la noticia, la gente en las redes en todo lado ha explosionado y ha dado un apoyo realmente masivo y también de oposición hay que decirlo, pero hemos generado un gran impacto y esos medios que eran deficientes ya están empezando a sacar noticias porque no pueden invadir un tema central que es la verdad de lo ocurrido en esas elecciones del 2019. ¿Qué comentario le ha merecido también ese informe como usted llama del GIEI, es decir, del grupo de expertos independientes que claramente denuncia los hechos de violencia que se han registrado, estamos hablando de torturas, de asesinatos, de incluso acusada la, no sé cómo llamarla, la presidenta interina, esta señora Áñez de genocidio porque por lo menos murieron 37 personas, gente que ha sido asesinada de la manera más atroz desde el punto de vista que no tiene ningún tipo de defensa, ¿qué tipo de credibilidad ha tenido también el informe como ha ayudado a la pacificación de Bolivia? Bien, el informe ha llegado ocho meses después del inicio de actividades en democracia porque a la dictadura no le importaba el informe, hemos extenuado esfuerzos para brindar las facilidades en que funcione, se reconoce ese trabajo en la introducción del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, en todo caso es un informe que sirve de mucho para aclarar algunos temas, si bien no lo dice, menciona que ha habido un golpe de estado y una sucesión totalmente inconstitucional, de hecho, el término correcto sería calificar a Janine Áñez como presidente de facto porque no ha cumplido las formalidades constitucionales, no ha sido elegida para el cargo y las únicas dos formas de acceder al cargo son o por dirección popular directa como lo ha hecho el compañero Morales o en su momento por sucesión constitucional que no le correspondía a esta señora, no había quórum, no había reglamento, no le correspondía por ser de minoría y de paso de colofón después de que se autoproclama presidenta del Senado y luego presidenta del país se hace condenar la banda con un militar la banda de presidente con un militar en consecuencia presidente de facto eso le corresponde a esta persona y eso dice el GIEI el informe como tal relata dos hechos que son sustanciales que se negaban absolutamente por la oposición primero que hubieron masacres si hubieron masacres absolutamente calificadas en Sacaba y en Sencata y en Sacaba particularmente en Cochabamba se va un paso más allá se habla de ejecuciones sumarias o extrajudiciales que es un término sañudo por supuesto que el Estado además de perseguir y de deprimir tiene la intención de matar y esa orden de matar ha salido con el decreto 4078 firmado por Yanine Áñez y su gabinete particularmente es un delito de la humanidad exactamente es un delito la GIEI no ha ido tan allá ha dejado un poco porque es un informe de ese tipo tampoco podía calificarnos más la situación nos da el hecho nosotros tenemos que calificar internamente el derecho de acuerdo al derecho propio que tenemos pero el hecho es muy claro masacre sangrienta en Sacaba y en Sencata no se compara con hechos anteriores que donde han habido problemas efectivamente no se compara esas masacres de paso dicen que han salido los disparos de fusiles de larga distancia fusiles y eso usan las fuerzas armadas y esos fusiles han disparado del torso para arriba donde son la mayor parte de los heridos muertos es decir querían matar porque cuando se dispara para prevenir en algún caso se dispara del cuerpo de la cintura para abajo en este caso ha sido la cintura para arriba y por eso los muertos han caído de manera tan trágica con disparos o en la cabeza o en el cuerpo de una manera que les han afectado los órganos vitales y han fallecido muy tristemente o han quedado mutilados o heridos más cientos de personas y bueno esa es la represión que se ha hecho en mi país no quiero dejar cerrar esta entrevista sin mencionar su reacción respecto a lo que acabamos de saber de que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador puso un nuevo libro que se llama a la mitad del camino por la mitad de su de su mandato y hay un capítulo en donde la Secretaría de Defensa explica los detalles que básicamente el recuento del piloto del avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue a rescatar a Evo Morales a Bolivia una vez que había sido derrocado para salvarlo y sacarlo del país en donde claramente especifica que en el momento que la aeronave va a tomar vuelo ya está en vuelo ya está despegando recibió lo vio el disparo de un proyectil que pudo de alguna forma evitar pero lo que fue digamos la estela del disparo terminó pasando por debajo del avión y en definitiva antes explica ese piloto que cuando llegó a la pista del aeropuerto ya estaba rodeado de militares que lo atacaron a él que querían sacar dentro del avión al señor Evo Morales que también que permanentemente había un soldado apuntando justamente con un lanzacohetes hasta se se especula que podría haber sido desde ese lanzacohetes que dispararon contra el avión pero lo cierto es que Evo Morales en su cuenta de Twitter dijo que en definitiva trataron de asesinarme y ahora como no pudieron me quieren hacer desaparecer políticamente su reacción a todo esto si ha sido una declaración bastante fuerte es una declaración oficial está en el libro de un presidente en ejercicio democráticamente en México a quien no paramos de agradecer por haber apoyado en su momento a nuestro expresidente y vicepresidente les ha salvado la vida y este es un elemento más que converge en la teoría del golpe y el magnicidio que se buscaba hacer con Evo Morales nos decían que Evo está ahí que esté tranquilo cuando en realidad el golpe de estado buscaba asesinar Evo Morales no estaban contentos con haberle arrebatado la presidencia de esa manera tan brutal querían físicamente terminar con nuestro líder histórico felizmente ha fallado ese disparo en realidad no ha tenido el alcance porque estaba dirigido al avión pero no tenemos incluso las características del arma un RPG me parece que es un tipo de fusiles que se lanzan como una especie de bazookas que se lanzan y no ha llegado al alcance porque ha sido esquivado por el avión esos detalles son detalles militares que no pueden tener duda alguna entre nosotros que ahora conocemos esta información y que realmente confirma que ha habido un golpe de estado un golpe de estado orquestado desde las fuerzas armadas también que negaban el hecho el comandante de la fuerza aérea que es quien debería dar la mayor explicación pero han tapado aquello han minimizado y decían que claro como Evo Morales no había que creerle nada la verdad sale algún momento Jorge creo que en este se ha aclarado el tema del magnicidio que ha habido la intención de matar a nuestro expresidente y que felizmente esto no ha prosperado es un elemento de verdad y de a poco se va formando para finalizar se va formando por fin y llenando todos los elementos que estaban huecos en este rompecabezas que a veces no se quería entender que se llama golpe de estado en Bolivia 2019 Procurador Wilfredo Chávez muchísimas gracias por haber estado con nosotros un agrado un saludo al país un callalle hermano que le vaya bien bendiciones